Amigos y amigas, Rainbow Six Atom es una realidad, o por lo menos dicho por los filtradores. Ayer estuvimos hablando de un nuevo juego que está haciendo Ubisoft, en este caso relacionado con Rainbow Six, que de momento no sabemos nada, ni cómo va a ser, ni cuándo se va a lanzar, ni qué operadores vamos a poder ver jugar, pero lo que sí es cierto es que ya varios filtradores están hablando de este nuevo juego. De hecho, como bien estáis viendo en pantalla, bueno, estáis viendo lo que es el nombre, o lo que va a ser el nombre que puede cambiar, obviamente, de este nuevo futuro Rainbow Six, que de momento no sabemos si será una parte 2 de este Rainbow Six que conocemos a día de hoy, o será un juego completamente nuevo con el mismo nombre, en este caso, de Rainbow Six, pero llamado Rainbow Six Atom. ¿Esto de Atom a qué viene? La verdad, no tengo ni idea. Además, este propio filtrador cita el tuit con esta imagen, la verdad, que sinceramente, pues bueno, no nos dice mucho. Sí que es cierto que, como bien comenté ayer, pues bueno, durante la semana, pues tendremos más información de este juego, pero lo que sí es una realidad es que Ubisoft, como bien comenté ayer, está trabajando en un nuevo juego de Rainbow Six. En este caso, estaríamos hablando de Rainbow Six Atom. Quiero dejar una cosa clara con el tema del nombre. Ya hemos visto como en otros juegos anteriormente que han terminado saliendo de manera oficial para todo el mundo, como es Rainbow Six Extraction, ha sido un juego que ha cambiado de nombre bastantes veces antes de su salida. Así que con este juego, pues pasará más de lo mismo o muy parecido, la verdad. Es muy raro que desde el primer momento los filtradores filtren ya lo que va a ser el nombre final de lo que será este nuevo juego de Rainbow Six. Así que obviamente tomaros esto por lo que es. Una filtración más la cual nos dicen, y en este caso nos afirman, que Ubisoft está trabajando en un nuevo juego de Rainbow Six y que ya tienen un nombre pensado. Y oye, quién sabe que en un futuro, pues este sea el nombre oficial de Rainbow Six. Además, Shiny, que es la cuenta del filtrador que estáis viendo en pantalla, es un filtrador que ya habéis visto anteriormente en el canal, de hecho en el día de ayer, que ya ha filtrado bastantes cosas de Rainbow Six, y os puedo decir que es un filtrador bastante, bastante bueno de este juego y fiable. Así que lo que diga este señor, pues la verdad, yo me lo creo bastante, las cosas como son. La verdad que estoy bastante hypeado por todo esto que estamos viendo de este nuevo juego de Rainbow Six. Como dije ayer, yo no he probado nada, no he firmado nada con Ubisoft, no sé absolutamente nada del juego y me gusta que sea así. Porque al final ver cosas filtradas sin saber absolutamente nada cómo va a terminar esto, y más sabiendo cómo es la empresa como Ubisoft, que dan mil vueltas y que cambian mil cosas, y que finalmente pues puede ser que tengamos una cosa completamente diferente, es lo que más me gusta, porque me llama mucho la atención que me tengan ahí en ese hype constante, y que cada información sea muy pero que muy importante. Así que lo dicho, os recomiendo que estéis atentos al canal, que os suscribáis, que le paséis este contenido a todo el mundo que creas que le puede llegar a gustar, pues nueva información o el juego de Rainbow Six, porque amigos y amigas, este es el futuro de este juego, y puede ser que la realidad sea que tengamos un nuevo juego de Rainbow Six, que ya veremos en un tiempo, ya os digo que no mucho, pues futuras cosas, incluso gameplay, quién sabe. Así que nada, como digo, compartir el vídeo, dejar un fuerte me gusta, suscribiros si aún no lo estáis, y por cierto, mañana haré un sorteo, todo el mundo atento a un sort que subiré, porque tendréis que hacer una cosa súper sencilla para ganar créditos R6, gratis por supuesto, y muy frescos, que vienen bien. Oye, y no son pocos, así que todo el mundo atento a mañana. De momento no se sabe nada, si queréis más, amigos y amigas, como digo, dejar un me gusta, y tendréis más contenido de este nuevo juego, más contenido de estas filtraciones que salgan de este nuevo juego. Así que espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.